Como les comenté al principio del programa y como vimos en el videoclip, nuestro invitado especial son las personas integrantes de la sociedad Hijos del Sol. Tenemos con nosotros a Verónica López de Cren y a su esposo Reina, la presidenta de la asociación y el presidente de la sociedad también. Muchas gracias por estar con nosotros en estudio, bienvenidos. Gracias por compartir con nosotros este pedacito de cultura que nos traen desde tan lejos. Reina, tú eres el presidente del área. ¿Cómo se ha hecho el proyecto? Verónica, el objetivo principal de la sociedad es mostrar la parte artistica y educativa de Latinoamérica. Así es. Como tú lo has dicho, Ana María, ese es el objetivo principal. Y dicho ese paso también es fomentar, incentivar de alguna manera y apoyar este intercambio cultural que hay. Que lo hemos podido notar aquí en Austria, que somos muchos los latinoamericanos que estamos aquí. Eso nos alegra enormemente. Das Projekt läuft seit 2008. Welche positive Erfahrungen habt ihr bis jetzt erlebt? Positiva Erfahrungen haben wir gemacht, in dem Sinn, dass wir uns für die Nationalfeuertage sehr viele Leute eingeladen haben, dass wir eine Präsentation machen, mit denen unseren Tänzen. Experiencias positivas. Muchas, claro que sí, muchas. Hemos conocido muchísima nueva gente, hemos tenido mucho más contacto con otros compatriotas a la vez y personas que son de otras nacionalidades, muchos más amigos, austríacos también. No sabíamos que era tan querido, por decirlo de esta manera, el idioma español y dicho sea de paso también, los trajes típicos, el baile, el movimiento que tenemos a muchos austríacos ha sido de mucho interés, que hemos tenido en el grupo inclusive muchos que han venido a visitarnos. Es la aceptación del público, es la experiencia más positiva. Sí, es una de las que yo podría decir es la mejor. Ese interés que siempre muestran cuando están haciendo los bailes. Cuando nos invitan y nos vuelven a llamar y eso nos alegra mucho. ¿Dónde se presentan ustedes generalmente? Ustedes trabajan como una sociedad que se solidariza en algunos eventos, en organizaciones, para festivales. Así es. Hemos participado en diferentes actividades. Como tú misma lo has dicho, muchas son de solidaridad. Y ese es más que todo el objetivo, de alguna manera apoyarnos entre nosotros. Hemos participado en actividades como para el Bazar de la ONU, que juntan ellos dinero para poder enviarlo a los países exactamente que más lo necesitan. Entonces, con gusto nosotros participamos más allí, porque sabemos que de alguna u otra manera estamos ayudando indirectamente de repente, que ese dinero o lo que ellos juntan pueda llegar a nuestro país. Y otras actividades que hemos tenido también para fiestas, por decir, pequeñas, de la magnitud del Bazar de la ONU, para fiestas privadas, que han a veces hecho los latinoamericanos, para apoyar que alguien está mal de salud o ha tenido un problema económico. Entonces, a veces hacen fiestas para poderse apoyar. Y con gusto hemos ido muchas veces nosotros a poder incentivar más la organización, la fiesta que se ha dado. Es como sentirse una gran familia, no todos bajo una misma bandera. Verónica, ahora hay muchos grupos de baile. ¿Qué diferencia uno del otro? ¿O se puede decir que todos trabajan un poco bajo la misma línea? Exacto. Eso es lo que a mí me parece mucho mejor decir. ¿Qué nos une? Nos une el amor a la cultura. Nosotros trabajamos igualmente con el grupo Colombia, que ahora nos invita a la olla a Maritza. Y es una de las formas que ellos empezaron al principio con nosotros todos juntos, luego éramos demasiados. Entonces, hemos tratado la forma de dividir los espacios para poder hacer los ensayos. Pero siempre estamos apoyándonos. Igualmente hay otros grupos peruanos, hay otros grupos bolivianos, hay un grupo boliviano de música que también trabaja con nosotros, como es Charlie Bolivia. Él está siempre apoyándonos y nosotros igualmente a ellos, cada actividad que hay. Cuando dices demasiados, ¿cuántos integrantes tiene el grupo Hijos del Sol? Hemos tenido hasta 30 integrantes. Podría decirte inclusive a veces más. Lo que pasa es que nunca hemos tenido, no podemos tener ahora la lista exacta. Porque ha pasado que algunos integrantes han tenido, por diversas razones que dejar el grupo, algunos han tenido que ir a otro país, han tenido que regresar a sus tierras. Entonces, lamentablemente no se ha dado y han llegado nuevos integrantes. Pero la lista varía más o menos aproximadamente entre 20 y 30 integrantes. Y como nos estabas contando, uno de los integrantes que hace parte de Hijos del Sol, porque es mucha cooperación, es el grupo de baile también Tierra Colombia, que es un grupo pequeñito. Y la jefa de Tierra Colombia es Maritza. Maritza, ¿cuáles son los objetivos de Tierra Colombia? Bueno, los objetivos de Tierra Colombiana, pues es mostrar nuestra cultura. Tierra Colombiana. Tierra Colombiana. Perdón, Tierra Colombiana. Sí, es mostrar nuestra cultura también, nuestros bailes, que en Sudamérica hay demasiados, en Colombia, en Perú. Y pues nuestro objetivo es ese, ¿no? Dar a conocer más Colombia, como otra cara de Colombia, no la que siempre tienen. La que conocemos. Y sí, trabajamos con Pañada, con Hijos del Sol. Verónica nos ha dado muchas oportunidades también. Con ella empezamos y han sido experiencias muy bonitas trabajar así en conjunto, porque somos suramericanos y es un solo país, pienso yo, una sola familia. Una sola región. Verónica, me parece también muy interesante que Hijos del Sol, como nos damos cuenta, son varias nacionalidades. Y cuando uno habla de Hijos del Sol, el solo nombre tiene una connotación bastante andina, porque es una leyenda del Imperio Inca. Pero me contabas que ustedes no solamente bailan música andina y no solamente música colombiana. O sea, es una mezcla un poco de todo. Sí, bailamos música de Bolivia, porque tenemos también integrantes de Bolivia. Tenemos integrantes mexicanas que vamos a, estamos animándolas a que nos muestren una danza de México. Entonces, es muy probable que sorprendamos en algún momento con el público. Y bueno, hemos tenido integrantes hasta no sudamericanas, como te mencioné anteriormente, que han sabido de alguna u otra manera enseñarnos también cómo bailan en la tierra de ellos. Entonces, tuvimos una amiga que era de Polaca, tuvimos unos amigos que eran de Turcae, que nos visitaron. Entonces, nos han enseñado algunas cosas, también algunos bailes que ellos tenían. Me parece también muy interesante, y esto un poco a manera de chiste, cuando estuvimos en el ensayo, todas eran mujeres y solo dos hombres. Sí, sí, es verdad. ¿Qué le pasa a los hombres latinos? Ya no quieren bailar más. Y por lo general, las danzas latinoamericanas son de parejas. Sí. ¿Hay algún problema cuando hacen las coreografías? La verdad es que es complicado. La verdad es que necesitamos hombres que vengan a bailar a hijos del sol. Lo hemos puesto no sabes dónde. Los estamos buscando con lupa. Los hemos puesto los avisos por todas partes. Es verdad, son muy pocos los varones que tenemos en el grupo. Hemos tenido a veces dos, pero como ven que hay muchas mujeres, entonces como que se corren un poquito, ¿sabes? Ven, no, estas son muchas chicas. A veces se van de a poquito, vienen lento y no se sienten, y no se encuentran, creo, mucho a veces. Sí son cuatro varones. Dos, lamentablemente, no han podido estar en esta oportunidad para la grabación. Pero dos sí llegaron. Pero dos llegaron. Y van a bailar. Y nos van a mostrar un popurrí de varias canciones. Ya están todos preparados, listos para bailar. Como siempre digo, a mí me encantaría tener a mis invitados horas y horas para hablar, pero siempre estoy viendo a alguien que me está haciendo así, que quiere decir que se acaba. Nosotros, lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo los voy a dejar con el grupo de baile Hijos del Sol. Y nuestra próxima cita es el 27 de mayo, aquí en Latino TV, la Tele Latina, en Viena. ¡Suscríbete al canal! Esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va cantando sus sabores, en la negra soledad. La que goza mi cumbia, esa negra sana muy a oye caramba. Con su pollera colorada, de allá pa' acá, de aquí pa' allá, oye negrita. Con su pollera colorada. Con su pollera colorada. Con su pollera colorada. Con su pollera colorada. Esa negra sí baila de aquí pa' allá, de allá pa' acá, oye negrita. Con su pollera colorada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!